Música Con este proyecto voy a explicar que es lo que vamos a hacer con estos filtros Miren, básicamente tenemos lo que es la proyección del árbol, de la planta Y tenemos lo que es nuestro filtro Primero que nada se va a realizar una excavación de algo así como un metro de profundidad Por 70 centímetros de diámetro, este puede variar En este caso lo vamos a hacer de esta manera Ya que tengamos la excavación realizada, lo que se va a hacer es que se va a echar gravas Únicamente gravas hasta 20 centímetros en la parte, en lo que es el fondo de la excavación Ya cuando tengamos este filtro de gravas, se va a colocar un tubo En este caso es un tubo de PVC de 4 pulgadas Toda esta parte de aquí es el tubo Y a este tubo se le hacen unas perforaciones Antes de colocarlo tenemos unas perforaciones Nada más en uno de los costados Cuando pongamos el tubo se va a direccionar hacia la planta Lo que queremos es que el agua cuando se sature esta parte de aquí Pues salga directamente hacia la planta y no hacia los costados o no hacia la parte posterior Entonces cuando se cuela, se coloca el filtro de gravas Colocamos el tubo y luego vamos a colocar tierra de jardín Puede ser tierra de jardín y también puede ser el mismo material Que contaba la excavación que teníamos aquí Puede ser 50 y 50, mitad y mitad Para que la planta se vaya adaptando al terreno natural A la tierra que ya tenía originalmente Entonces podemos echar la mitad y mitad Se va a echar esa tierra hasta lo que va a ser el fondo Más o menos hay que estimar cuánto mide la raíz de nuestra planta Entonces lo vamos a colar hasta esta parte de aquí Se va a echar la tierra Y luego ya se coloca la planta o el árbol Y se vuelve a rellenar con tierra de jardín los costados Hasta llegar al terreno natural Cuando ya se tenga, pues ahora sí que tapado ese hoyo Este, se va a echar gravas en lo que es el tubo Dentro del tubo vamos a echar gravas Las mismas gravas que echamos en esta parte de aquí Ahora sí, este Todo este proceso Lo que se dice que puede ayudar Para evitar que las construcciones sufran Pues sí, ahora sí que levanten las raíces Levanten las construcciones aledañas Por ejemplo, si aquí tuviéramos una construcción, una casa Entonces lo que hace este tipo de filtros Es que las raíces del árbol Van buscando la humedad que está en la parte de abajo Entonces las raíces las van echando hacia abajo Y no las echan hacia los costados Evitando que las construcciones pues se puedan ver afectadas Entonces ese es uno de los propósitos En este caso es porque el riego no puede ser tan constante Es una construcción, es un predio donde no está habitado Entonces lo que se pretende es que tenga mayor almacenamiento de agua Ya que estamos hablando de que pueden ser como algo así como 200 metros 200 litros en esta área Que puede contar la planta Entonces el riego como no es tan constante Pues no se puede regar tan seguido Pues ese volumen de agua nos va a permitir que podamos prolongar más los tiempos de regado Entonces esa básicamente es la intención principal De por qué se está realizando así Y pues en este video les explico Cómo hacemos todo el proceso Estos árboles son magnolio Este es un moro macho Y aquel es un encino rojo Y pues se les va a hacer una pequeña posita Ya se escarbó 90 centímetros Esta falta de ampliarla Hacerla un poquito más ancho Pero la intención es meter una cama de grava Y luego dejar a un costado Dejar un tubo de PVC Con unas perforaciones para dejarlo como dren Este para abastecer de agua a la planta Acá está otro Otro boquete Falta que se perfile el fondo Tenemos que hacerlo un poquito más amplio Se coloca la plantilla Unos 15 o 20 centímetros de grava Y luego va a hacer a un costado El PVC, el tubo de drenaje Y pues ya colocamos tierra de jardín Y luego pues Y luego ves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y ahora que ya contamos con la excavación ahora lo que se está haciendo es rellenar algo así como 20 centímetros de espesor con gravas esto en el fondo de nuestro filtro y se colocó a un costado el tubo de PVC estos orificios están dirigidos a la planta en la parte de atrás no va a salir el agua va a salir hacia el frente es hacia donde está la planta entonces esa es la intención del dren ahora si a rellenar la planta y una vez que se tiene el relleno del filtro de gravas ahora si vamos a colocar tierra de jardín hasta el nivel de la raíz que trae nuestra planta y pues cuando se está colocando la tierra de jardín es importante humedecer toda esa tierra esto con la intención de que no reste humedad a la planta ya se rellenó como faltando 30 centímetros entre 20 y 30 la intención es que ya se meta la planta y quede al ras al ras del terreno entonces se rellenó de tierra de jardín ya se va a poner la planta creo que todavía le falta un poquito más de tierra de jardín y ya colocamos el pues el arbolito ¿estás viendo la planta? sí ¿estás viendo la planta? la planta? está�ל así si es los tubos se les hizo unas perforaciones con un taladro la intención es que estas perforaciones pues que por ahí salga el agua por ahí drene entonces se coloca dirigiéndolos hacia donde va a estar el arbolito la intención es que el agua pues llegue a la planta y no se extienda por lo demás es que primero llegue a la planta vamos a utilizar este fertilizante vamos a utilizar la mitad nos va a servir esta bolsa para dos árboles entonces la mitad vamos a echarle este contenido en la parte de arriba de la planta se le va a echar como fertilizante y luego ya su riego este va en la parte de arriba y ya su 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 Después de que le echamos la bolsa de los nutrientes, pues ya hay que regarlo, entonces para que se absorban esos nutrientes a la planta, también vamos a regar o a echar agua en el dren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las ventajas principales que yo veo en este sistema de riegos es que si tomamos como referencia ese tambo es de 200 litros aproximadamente es lo que tiene la excavación, lo que tiene de tierra removida, de gravas, lo que se hizo todo el pozo de absorción. Entonces esa es una de las ventajas que puede tener un almacenamiento mayor de agua, estamos hablando de 200 litros para esta planta, entonces como el riego aquí no es tan constante, no nos permite regarlo cada tercer día, entonces nos ayuda a que tenga esos 200 litros de agua ese pozo. La otra es que si hubiera construcciones aledañas, la raíz lo que hace es que busca la humedad y el crecimiento es hacia la parte de abajo, no se ramifica, no se extiende de manera horizontal, entonces no afectaría a las construcciones, esa es otra de las ventajas, pero en este caso lo que se hizo fue con la intención de que tenga un abastecimiento más grande de agua y el riego no tenga que ser tan prolongado. Y pues ahí van, ahí van las plantitas, un montón de hierba, esa crece sola. Y pues esto sería todo, espero que esta información les sea útil y cualquier duda o comentario, pues quedo en la orden. Saludos, hasta luego. Chau. Chau.